Hola que tal amigos, bienvenidos a este video numero 12 del curso de Codeigniter el día de hoy vamos a ver como implementar Bootstrap en nuestro proyecto a partir de este momento si tu no has visto los demas videos te recomiendo que puedas ir a checarlos ya que vamos a estar consolidando todo lo que hemos aprendido pues ya en un proyecto pues funcional o al menos bueno va a ser el proyecto para este curso entonces échales un vistazo y si no pues vamos a seguir trabajando ya con temas un poco mas avanzados de Codeigniter y poco a poco a la par de ir construyendo el proyecto pues vamos a ir aprendiendo las cosas que nos faltan, entonces vamos a utilizar Bootstrap para maquetar el sitio, es una de las muchas opciones que hay por internet, pero bueno Bootstrap es digamos la mas usada actualmente y bueno ahorita esta en la version numero 4 que a diferencia de la version 3 que pues ya se puede llamar delegado ya utiliza Flexbox al parecer ya para trabajar entonces es una diferencia nada mas de eso por lo tanto es una de las cosas que podrías tener en cuenta a la hora de dar soporte a tus sitios obviamente navegadores muy antiguos esto no lo va a soportar pero vamos a utilizar Bootstrap 4 entonces simplemente para implementarlo hay que linkearlo o descargarlo, ahora aquí quiero comentar una situación aquí en Bootstrap nos da varias opciones, podemos descargar los paquetes de NPM aquí la cuestión de descargar los NPM es que si tu ya eres digamos un programador mas avanzado en cuestiones de frontend pues ya sepas de que aquí puedes descargar los archivos SAS y puedes hacer o recompilar el proyecto de Bootstrap para poder fusionarlo con tu código o ya sea fusionarlo solamente los componentes que necesites si nosotros linkeamos Bootstrap desde CDN básicamente nos va a traer todo el proyecto en general o sea vamos a poder utilizar botones, la grilla, las alertas, las ventanas modales todo lo que nos provee Bootstrap que aquí en su documentación se encuentra detallado todo esto lo trae en el CDN entonces por buenas prácticas obviamente no luego muchas veces no hay necesidad de poder traer todo por ejemplo si yo voy a hacer el login pues solamente voy a utilizar un formulario, unas alertas y la grilla entonces no es necesario que yo me traiga todo entonces al hacer eso el uso del link que nos ponían ahí pues nos va a traer todos los componentes entonces si eres un usuario ya mas avanzado posiblemente funcione mejor venir aquí a GitHub o descargarte el paquete te va a descargar todo esto con los archivos SAS y aquí bueno ya está todo segmentado por componentes y ya solamente tú agarras lo que quieras los empaquetas con... los empaquetas ya con Webpack o con Gold con lo que tú quieras y obviamente ya metes tu código a producción ¿no? obviamente eso va a ser de que pese menos ¿no? ahora, la ventaja también de usar el CDN aquí o para... esto es en general para cualquier cosa es de que va a optimizar tu tiempo de carga los CDNs lo que hacen pues es... no es más que un servidor que tiene alojado estos paquetes que está todo el tiempo ahí por lo cual si un usuario digamos que otra persona ya hizo un sitio con Bootstrap pues ya se encuentra en el dispositivo de los usuarios que visitaron su sitio ya se encuentra en caché esa librería entonces si tú usas el CDN pues obviamente al detectar cuando visiten tu página al detectar de que viene también de ese CDN pues va... ya no va a ir a descargarlo sino que ya va a tomar el archivo del caché de ese dispositivo y lo va a interpretar entonces optimiza los tiempos de carga es mejor, etc. desventajas, pues obviamente que si se cae el CDN pues ya no se va a ver tu archivo entonces son muchas cuestiones a considerar no te digo que una esté bien o esté mal simplemente hay que saber en qué estás trabajando y qué te conviene más hacer entonces son opciones que existen y que se pueden hacer ahora, vamos a... para proyecto obviamente o para cuestiones educativas simplemente linkeamos el CDN nos vamos aquí a nuestro proyecto y aquí linkeamos lo que es el CDN guardamos salvamos nos vamos aquí fíjense, o sea está completamente en el HTML crudo y al linkearlo pues ya nos da otros estilos entonces así de simple es linkear o obtener bootstrap ¿no? ahora nosotros para manejar el tema de assets yo en assets quiero darte a entender imágenes, css, javascriptos, archivos públicos necesitamos crear en Codignator una carpeta que sea específica para eso yo ya la creé aquí que se llama assets que es donde vamos a meter todo el css o js público ¿ok? esta carpeta va a poder ser accedida desde desde el mismo sitio entonces si aquí nosotros por ejemplo ponemos assets diagonal css y el archivo ¿no? archivo css pues vamos a poder acceder a él entonces eso quiere decir que es un archivo público por lo tanto vamos a destinar esta carpeta directamente para eso ahorita no tenemos nada por eso mando el logro 404 entonces ya tenemos el cdn una de las cosas importantes también es de que si tú quieres implementar diseño extra es decir bootstrap no te da todo o sea no te dice aquí que tenga algún componente para hacer un fondo de color o cosas así hay ciertas cositas que ya van a depender obviamente de ti entonces ahí sí ya tú has tu archivo css se lo pones debajo del cdn de bootstrap y ya metes tus diseños para complementarlo con esos componentes de bootstrap entonces así es como podríamos trabajar entonces es muy sencillo realmente si te vas aquí a la documentación vámonos a componentes vamos a hacer el login obviamente necesitamos un formulario aquí están los formularios ya se encuentra aquí bueno ejemplos de cosas que puedes lograr nosotros necesitamos un simple formulario como el que está aquí arriba miren así de sencillito y podemos copiar esto pegarlo por acá para ver que sirva debajo de este menú así aquí es muy importante que identes porque luego no se identa solo entonces mantén identado tu código para que sea más ordenado es un bueno aquí están las clases por ejemplo el form group para crear grupos de formularios y nuestros input del password, del email, etcétera ahorita eso lo podemos modificar obviamente y nuestro botón de submit entonces guardamos y vemos el resultado se encuentra completamente el diseño que nos propone acá miren ok ya sería ahorita cosa nada más de alinearlo con el grid entonces este curso no es de CSS ni de bootstrap por lo tanto voy a tratar de ir haciendo yo los diseños para no perder mucho tiempo entonces voy a pausar lo que los hago ok ya he terminado de configurar cambié solamente los mensajes entonces vamos a seguir pues vamos a modificar un poco para que funcione nuestro formulario entonces aquí lo importante de ver aparte de todo este tema de los diseños es el tema de los errores ya que puede darse el caso de que por ejemplo nos equivoquemos en un campo no estemos enviando datos el clásico tema de los input vacíos entonces bootstrap ya nos trae aquí un div que dentro de los formularios le dicen invalid feedback que es el mensaje que va a ir aquí como error por ejemplo aquí podríamos traer los mensajes de error que vienen en este caso de la librería de code igniter hoy no lo vamos a hacer pero vamos a mostrar le quiero mostrar más o menos que es lo que pretendo lograr por ejemplo aquí puede decir el correo vacío esto está en hidden o sea realmente no se muestra si tú no ves ningún cambio aquí pero si esto funciona en acción a la clase del input por ejemplo si yo le pongo aquí is invalid lo que hace es mostrarme obviamente esto y mostrarme el error esto que está aquí abajo es este digamos es como un mensaje de orientación puede ser de que tengas campos que necesites como orientar al usuario como escribirlos para que los envíe correctamente aquí puedes poner eso es una opción que tiene bootstrap yo no la voy a ocupar entonces lo vamos a borrar solamente vamos a dejar el mensaje de error ahorita esto no lo vamos a dejar así vamos a poner lo que es válido entonces esto lo quitamos la clase entonces ya se imaginarán cuando regrese los mensajes de error pues vamos a tener que meterlos aquí en invalid feedback y vamos a cambiarle la clase al input para que se muestren estos diseños de error así de fácil lo vamos a hacer hoy no lo vamos a hacer porque tengo pensado hacer esto con ajax entonces en el siguiente video vamos a ver como implementar ajax dentro de nuestro formulario ahora esto pues ya se ve mejor aquí podríamos simplemente hacerlo funcionar ya saben nos vamos a nuestro controlador de login espera que llegue un campo email y password por lo tanto tenemos que especificar los name aquí entonces le ponemos aquí name email y ponemos aquí en contraseña en name password ok entonces salvamos y podemos aquí ya meter el action en este caso es a donde va a ir recuerden que para llamar a ese método tenemos que darle el nombre del controlador que es login slash validate entonces vamos a tener que meter php aquí poniéndole que imprima base url login slash validate ok entonces así quedaría inspeccionamos aquí para ver que esté poniendo correctamente eso aquí podemos ver que ya está la ruta nos tiene que llevar ahí y lo envía por post entonces ahorita pues no hemos hecho nada con los errores este es de bueno es de tipo email esto es por el input de html5 entonces no pasa nada aquí estaría con un error porque no se encuentra registrado pero bueno ya funciona aquí o en este caso la validación está recuerden que regresa a la misma vista entonces hasta aquí vamos a dejar este video ya en el siguiente vamos a ver cómo enviar esos datos por ajax y de igual manera que nos aparezcan los mensajes de error en el formulario entonces espero que te estén sirviendo estos videos espero los puedas compartir con alguien que le pueda servir y me regalas un comentario o un like para poder seguir pues haciendo contenidos de esta calidad muchas gracias y nos vemos la próxima chao y y